...bloque de noticiero y comenzamos a hablar de elecciones, de las próximas pasos que serán en septiembre y comenzamos también a conocer algunos de los precandidatos. Estamos hablando de la lista Cambiando Juntos, que cabezan los precandidatos, en este caso a senador Luis Juez y a diputado nacional, precandidato diputado nacional, Rodrigo de Loredo. Recordemos que ya se presentó y ya está en campaña y lo tenemos en línea a Rodrigo. Vamos, para charlar un ratito. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo te va? Hola, Luciano. Hola, Vanessa. Un placer conversar con ustedes a través de los celulares. La tecnología y una cooperativa como la de UFMIS, que paramos de esta introducción, yo estuve a cargo de la empresa ASAP, que es una de las empresas maravillosas de la investigación que me va a estudiar. En el mundo cooperativo hay unas 600 cooperativas que se hacen en Argentina. Mirá, lo digo en todas las áreas, pero no es así. Uno de los ejemplos de cooperativismo, de éxito, de la empresa, de la cooperativa, de la cooperativa. Y también, no le, 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 no le. Estas lindas palabras. Aquí estamos siempre trabajando para toda la comunidad de morteros. Rodrigo, hablamos un poco de este comienzo. ¿Cómo va esta campaña, que por allí se hace de manera virtual en estos momentos, los primeros pasos de esta campaña para llegar a las PASO? Bueno, corto, yo contigo que tiene PASO, porque hay un discurso un poco crítico, y yo no lo entiendo, porque mucho tiempo nos quejamos de las listas sábadas. Después que las estructuras partidarias que andaban listas, restaban a la gente. Después de las listas, las llamaban a los dos años. Después del primerismo, quería llegar abajo a las PASO. En el espacio, finalmente, y había una estrategia aquí. Eso es lo que dice, lo que hemos incluido. También no tiene cierta opción, también no tiene que estar en el medio, y en la mejor medida, es lo que nos quita el resto del cliente. Yo me he sentido para que las PASO, de la misma gestión química. Es una distancia, pero tiene que ser la tierra. Así que una oportunidad por, a la vez de opciones, participando los jóvenes de la gente, la gente es por, la mejor opción y el cambio, una perspectiva de la institución. En realidad, estoy conveniente de un proyecto de arquitectura, que tiene un trabajo de laboratorio, para el país en un país, para el país, para el país, y para el país. Intimos, pero que reaccionan los pueblos en mucho tiempo. Y por lo único, realmente es exitoso, es la situación de este pueblo, no hay un intermedio del gobierno que no se le dio al día, no hay un intermedio que se hable de unidad, más de unidad, 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 el movimiento, un movimiento, un fin, mucho más. queremos darle radicalismo a la propuesta de renovación. No lo pudimos hacer en interna en esta opción, que solo es paso, se presenta una nueva oportunidad para eso. De todos modos, más allá de las propuestas dentro de la alianza allí en Córdoba, bueno, por ahí se habla de posturas realmente muy fuertes, de, digamos, nombres muy fuertes, los que encabezan ustedes, bueno, el caso de Loredo Juez, pero también tenemos algo que ya viene en cuanto a disputa electoral de lo que es la interna de la UCR, el caso de Negri y Ramón Mestre. Bueno, ¿cómo se analiza eso? Porque es como que hay una oferta, pero se centra en esas dos facciones dentro de lo que es la interna. Sí, seguramente son los que estamos con más chance de llegar a la elección. Mira, yo creo que hay dos objetivos que están en sus crónicas. Poner un límite al kirchnerismo, por un lado, y por otro lado empezar a construir una interna. Creemos que la opción nuestra es una opción que jaudás, yo como juez tengo muchas diferencias, pero hoy nos une una serie de valores que me parecen muy importantes. El desafío que tiene la Argentina es poner un freno, una investida autoritaria que tiene el kirchnerismo, y que todo lo que yo creo. Fue un tipo honesto, somos peleadores, como tenemos una travesía de luchar contra la revolución, yo les pregunto a ustedes rápido, digamos, un valor que es el kirchnerismo, gran parte de la sociedad argentina entiende las prácticas corruptas. Así que creemos que somos la opción más fuerte, la reacción más fuerte de la rienda, para exponer una energía que se dice, y de nuestra parte, como juez, de nuestra personalidad del realitarismo, creemos que hacemos un aporte en la construcción alternativa. Yo estoy muy contesto con la inclusión de Facultes Humanes, Martín Lutó, Martín Petás, estamos muy mal, muy mal, venimos mal hace mucho tiempo, entonces tenemos que empezar a ver cómo Argentina sale. En ese sentido, creemos que el verdadero desafío que tenemos es crear empleo, y para crear empleo hay cinco cosas que la Argentina tiene que hacer. Relacionarse a otro trastorno de la vida, una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma educativa, y cierro con este punto que les pongo a discutir, un gran plan de desarrollo en infraestructura tecnológica. Eso es como un conocido personal que yo tengo. Y todavía creen que la gente es puntuosa. Las regiones, los pueblos, las provincias, que no tengan un acceso a internet, que ya es de calidad, precios, e igualdad en el territorio, van a crear más inmediato, más en el marco, y más en el marco de la unidad. Sí, por ahí el afiliado radical se sigue preguntando, en esto del después, una vez que pasan las PASO, ¿cómo siguen las relaciones? Digo, hay una búsqueda de la unidad, porque estamos, a ver, corregime si no es así, viene alguna declaración tuya, Rodrigo, que no te sentías del todo compañero de Ramón Mestre, y esto viene de lo que es la interna radical, y ahora hay una interna, ¿esto se puede zanjar, o directamente es parte del proceso de renovación que ustedes plantean? Bueno, está justamente en el cló, por eso, yo creo que se va a zanjar, creo que si a un espacio cultural, y cualicional, que nos va a cambiar, no le das la posibilidad, de que dirima sus cuestiones de forma transparente, y ante la gente, e intentas con la fuerza, al final, es peor el remedio que nos falta. Cambiemos, es hijo de una PASO, nació de una privada abierta, y creo que todos lo que estamos viendo, cuando se presenta la provincia de Buenos Aires, de Márez y Santini, en la ciudad de Buenos Aires, López Murphy y María Eugenio Vidal, vamos a tener la inteligencia, de saber administrar esa pluralidad, mantenernos viviendo. Fíjense un revés, que hace mucho tiempo, que se apuesta a que cambien, o por sus particularidades, se desarrolla. Y la verdad que llevamos delante un gobierno, que tuvo muchos errores, y por eso la gente los activó, pero después seguimos juntos, como coalición parlamentaria, y el secreto para mí, es justamente, no dramatizar los conflictos, que la gente lo tiene, la estabilidad sin que la hay. Y la debe generar, a la coalición socialista, que desde muchos partidos, que tenían grandes discusiones, pero es el que yo lo pongo. Yo lo pongo, pero ahora es, crear un modelo, y tenerlo sin modelo, que no es un modelo, que no es un tipo de pobreza, hay de parte, hay de participación, hay de integración, hay de empleo, y se basa en empleo público. Crean todo el estudio, que tiene el programa de la acción, y con más específicas, de otras autoridades, y sin importar las cosas, y los medios de comunicación, a los otros. Seguridad también, por ejemplo, que no es un modelo de la acción, y no es un modelo de la acción. Bien. Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por estar aquí, en este noticiero cooperativo, muchas gracias por las palabras, por supuesto, hacia la cooperativa de morteros, y seguiremos en este camino, hacia el 12 de septiembre. Seguramente, bueno, andará por aquí, por morteros, dan los tiempos, como para andar, Rodrigo, dentro de lo que es, esta campaña corta, de cara a las PASO. Y a uno siempre le gustaría, tener más tiempo, porque, fíjate, la alternativa que yo te tracé, cada uno de esos tópicos, la reforma educativa, la reforma tributaria, bueno, son temas, que requieren un desarrollo, pero bueno, la entidadía de, pero poco tiempo, así que uno tenga que, sintetizar, y pareciera que, que todos decimos lo mismo, yo creo que hay muchos partidos, no todos decimos lo mismo, y va a ser un gusto, voy a estar en mortero, porque es para el agente, que es para el mortero, con esta, que tenés un espacio grave, también, cuidando lo que tienes, y con todo buen detalle, en tu lugar. Gracias, muchas gracias Rodrigo, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Por favor. Gracias.